queridos amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal gente de guate el día de hoy venimos por acá todo el grupo para bajar unas granadillas verdad y poder disfrutarles a ver quiénes conocen esta fruta deliciosa que está ahí pueden ver mi gente ahí está eso es lo que vamos a bajar hoy más bien dicho marvin lo va a bajar porque él es él a cinco lo estoy vendiendo la mano bueno y ahorita había hijo cote va está suave para bajar va marvin si está en el lujo ahí hay tres también marvin no está verde déjalo mejor son los más amarillos ajá son los maduros bueno entonces están los primos también al listo para disfrutar las granadillas yo casi llevo a jalar un milagro pero mira yo con ya garrón así con la madre ¿cara que está caro eso? si, ahorita caro fantásticas de acacharla y es donde los buenos no son de los chiquitos moraditos así es otra variedad hay unos que ven todo yuch igual que yo bueno hoy si tenemos un montón de patojos ahí hay mucha ahí están los patojos míos veis ahí están los patojos de marvin ah si, esos son los que quieren comer ajá entonces mamá me dijo sembrar ay o sea que vos lo sembraste marvin si yo lo sembré porque mamá tenía en una palanca lo tenía y decía que le hiciera favor de sembrar y yo solo un hoyito lo sembré y allí lo metí o sea abrí uno allí y allí lo metí ese está por allá veis por aquí lo vine a sembrar los pueblos estaban comiendo después le eché como un sedazo atrás y allí vivía pero bueno por si tenés buena mano entonces si pero el único que estaba acá se me murió pero es porque me faltó agua yo soy puramente buena mano para las plantas porque ella sembrada un durazno allá sembrada los dos cocotes allá estas dos guayabas el durazno de aquí todo vive yo tengo buena mano con las mujeres jajajaja soy yo jajaja cabal es ley vas a ir al calcio y hijos porque no va a sembrar calcio sembrar de este fruto jajajaja bueno todos tenemos aquí a la prima Cindy también con nosotros cabalos me extrañaron cabalos me extrañaron ya estamos aquí de vuelta ajá dejad prima que que la verdad nadie bueno digo yo los suscriptores ni cuentas se dan verdad si estás o no estás porque nadie preguntaba ahí por ti qué triste dices no pero no han preguntado tal vez pero debería volver si por ahí yo a veces pienso que que a veces alguien se va del canal y ni cuentas se dan pues cuántos más que no si porque ahorita como cuantos videos que no saliste carlos un montón un montón de videos va si nadie ha dejado su comentario en decir y Cindy que pasó con ella no no hay preguntan o no preguntan yo regreso porque regreso me quieren o no me quieren yo regreso ajá pero cindy por qué no no habías venido a grabar pues es que tengo hace muchas ocupaciones por tal vez muchos no saben o si saben pero estoy participando más que todo en un certamen algo así como que de para para una elección y coronación verdad y estoy en dos porque esta semana voy a participar en en la que es internacional ajá y la otra semana que viene para aquí la de San Martín sí entonces sí estoy un poco ocupada por eso es que me me he ido un poco de los videos pero quería regresar y yo sí porque bueno yo subí un video anterior donde se vieron las carrozas verdad cuando armamos ahí una carroza yo subí un video de eso pues ahí para que se den una idea verdad en qué está ocupado allí ahí cindy por eso es que no ha podido estar con nosotros y te vas a ausentar otro poco va sí eso será otros días y ahí se va a estar aquí otros videos sí pues por lo mismo va de la ocupación que tiene bueno entonces ya están comiendo ahí granadilla mucha y si está bueno o no está dulce está dulce está bien dulce bien rico está buen para ser fresco cerramos cindy pero pero más rico comerlo así puramente a favor se quebró a favor se quebró o la amarilla si no es el que se cayó pero mi mano se quebró ¿dónde fue el Joel? por ahí por ahí entonces también quieren comer granadilla está dulce va? bien rico está bien dulce si es que son puros criollos si se puede pelar mi vida yo solo partí a la mitad ajá pero este bien cariño a ver 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 si si y esta que sea así verde aunque sea verde aunque sea verde es dulce ah pero así como este está más más bueno diría algo mmm está bien sabroso está bien dulce está bien dulce muchas y esta bien dulce y esta bien dulce la mata y esta está de extensión y esta va a sacar y el otro año esta la alzada esta la alzada si da buena esta de verdad las anonas y ya Ya se maduraron, pero ya tenían gusanos, ¿los vieron ustedes? No, yo bajé un montón con el colador, y estaba bien bonito, así por detrás, pero ahí, cuando lo partiste a la mitad, todo en gusanas. No, entonces no valió la pena bajarlo, entonces. Es desde cuando están a ver, se les mete el gusano. ¿Ahí nacen? ¿Ahí nacen? Sí, ¿cómo se van a meter? Con gusano está más rico, porque como el gusano está hecho de la misma nona. No sé, hay gusano que se come. Esa es pura proteína esa. ¿Quién quiere parecer ahí musculosos que come gusano? Come gusano, Tebo. Los gusanos de pino. Ajá, los gusanos de pino. Digamos que yo vi un video, solo le meten un palito en su cabecita, le saquen así, le saquen toda su tripa, y después lo doran. ¿Y toda la tuna que tiene, qué? Ahí lo doran. Si eso lo topa en tu mano ya. ¿Sí? Ya te hace ahí unos grandes grandes. Ajá, y vi otra señora también que lo puse en su lengua. Y está vivo el gusano, ¿cómo lo está haciendo? Y no siente, ¿no? Sí. Sí. Huele gusano de cajeta, también se come. Ah, sí. ¿Ese ya no he visto yo? No, ya no, a mí antes me daba mucha miedo. Sí, porque aquí es para arriba. Ahí si hubiese, muchos hubieran dejado una papá, pero si ya no hay. Pero hay verde todavía. Un verde lo vas a dar a papá. No, que su madura iba a sacar más. Hay verde. Aquí cabales, porque son la mitad, mitad como ese es. Ah, ese está bueno. El tío siempre es pilas ahí, guardando. Ya pensé que él iba a llevar. Cabal dejaba la mitad, ¿se comía más? No, ese lo ha dejado. Esto fue, yo creo que se dejó así para semillas. Porque así lo dejo. Ah, sí. Que se seca, que se seca ahí. Sí, me costaba. Ay, qué bien. Tengo un bejúque que yo vi allá, tiene un montón de chiquitillitas, ¿no? Ah, y pequeños también. Que eso ahora está empezando, más que todo. Creo que lo bajamos en una tanda, ya va, Amaro. Ya voy, ya bajamos en una tanda. Ya bajamos en una tanda. ¿Ya comimos una vez? Bueno, hace ver si lo vas a tener comido. Antes que no hubieran comido, ya solo nosotros. ¿De verdad le dieron un pedazo a Johan? Sí. A todos los niños. Porque ese día Johan vino tarde, y estaba pidiendo, y querían ese pedacito, ya no vi. Sí. Una tanda. ¿Qué? Si él le fue a buscar a su papá, ¿bate? Yo lo mandé, para llamar a vos. ¿Cómo fue? Yo creo que se tardía feo. Un poco bajaste. Viene a Navina. Cuando regresé a Navina. O sea que él estaba antes aquí. Sí. Y miró las ganadillas, ¿no? Ajá. Por eso. Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando se olviden de uno. Ajá. Ya no le invitan. ¿Qué? Por estar buscando a su papá, y su papá que aquí sin saber nada, ¿eh? Hiciste un... Hiciste un... Hiciste un... Hiciste un buen negocio con la granadilla. ¿Ah? Sí, mirá. Ya no está acá. Me ayudaron. ¿Y dónde atopiste? Ya no está por la panza, ficha. ¿Qué? ¿Y dónde atopiste? Ya no está. ¿Cierto? Sí. Bueno, muchachos. Entonces, saludos y bendiciones para todos los que van a ver este video. Hoy día, martes, va. Sí. Martes. Martes, no te cases, ni te embarques, ni de gente de guate te apartes. No te casas ni. Solo los casos. Los casos y se casas. Así dice un dicho, pues. Bueno, entonces, vamos a dejar este video por aquí. Saluditos para todos, para nuestros amigos de San Rai Mundo. Saludos. Y hasta la próxima.